La calle Rubén Darío deja ver ya su esencia, luego que los vendedores despejaran esos espacios y en solo días resurgieran la fachada de los negocios formales instalados en esta zona. Cada quien hace lo propio para sumarse a la transformación de esa arteria y hacer que los clientes regresen poco a poco y resurja la actividad comercial. Siempre tuvimos así la paciencia con la gente, porque todos tenemos necesidad. Y también para evitar conflictos también con las personas, para no ofenderlas. Las ilusiones están presentes en el local de Silvia Alas. Ella vende bolsos en esta zona y está ansiosa de que las obras de la alcaldía finalicen pronto, para reimpulsar con energías su emprendimiento y en la medida de lo posible contratar a más empleados. Pues lo mejor, porque prácticamente va a ser bastante transitado después, ¿verdad? Entonces, se esperan muchas cosas buenas, la verdad. Sin embargo, para lograr los resultados prometidos por la comuna, debe trabajar con rapidez, porque la zona, por ahora, está cerrada totalmente. Y debido al cierre de calles, este comercio ha percibido menos ingresos económicos. Así que ha buscado otra manera para continuar vendiendo y mantener su local. Digamos que ahorita prácticamente con los clientes que teníamos y en línea, en línea, activar una página para obtener, porque como los pagos siempre se realizan. Ahora se encuentra con la incertidumbre de cómo continuar con el negocio, mientras la alcaldía realiza los trabajos de rehabilitación del centro histórico. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona.